¿Cómo lo supo? ¿Quién se lo dijo? ¿Dónde nos vieron? Ya se le dio que es mentira, que al fin y al cabo soy el novio. ¿A quién le va a creer? ¿A la persona que ama o al estúpido de la vida? Sí, porque seguro que fue el hijo de puta ese, si siempre se la quiso garchar. ¿Y si ella nos vio? O lo presiente, porque las mujeres presienten esas cosas. Por lo menos eso decía mi ex, Eugenia. Igual me perceptiva que digamos no era. Nunca me agarró en ninguna. Hace una hora que está así, no dice nada. Que no se ponga a llorar, por favor, que no se ponga a llorar. Por nada del mundo te veo confesando. Ya sé, tengo que darle lástima, mucha lástima y hacerla sentir culpable. Solo hay un pequeño detalle. ¡Gracias! ¡Gracias! Correspite. No entiendo. Siempre fue medio idiota. Bueno, lo he hecho, he hecho esta. A buscar las bolsas y empecemos a cortar. No entiendo. No entiendo.